El Observatorio de Arte Urbano trabaja en España desde hace unos años gracias a la figura de Elena García Gallo. Su primer y gran objetivo ha sido proteger la firma del mítico Muelle en la calle Montera de Madrid. Además es coordinadora de un grupo de investigación sobre arte urbano, del que forman parte restauradores, conservadores y artistas. Todos ellos se han reunido en Vincularse, un encuentro celebrado recientemente en Madrid. Restauradores y artistas han sentado las bases teóricas de un proyecto de investigación que pretende proteger obras de arte urbano. Es el primer gran debate que sirve para crear un código deontológico y determinar conjuntamente con el público, como agente activo de la calle, si se quiere conservar y proteger una obra para la ciudad. Vamos a conocer qué es el Observatorio de Arte Urbano y el grupo de investigación interdisciplinar que coordina Elena García Gallo. Nosotros concebimos la conservación del graffiti del arte urbano como una conservación de abajo arriba y no de arriba abajo. Un comisariado público que luego, sí que es verdad, que tiene que desencadenar que un montón de profesionales hagan su labor y hagan lo que tienen que hacer. Pero que la idea inicial surja de una propuesta urbana, una propuesta de la calle. Si alguien, algo, una obra es importante para un barrio, para una comunidad, es esa comunidad a la que tiene que iniciarlo. Y luego, sí que es verdad, que luego tiene que haber unos medios y tiene que haber unos registros y tiene que haber una serie de apoyos para que eso pueda llevarse a cabo. Hay muchas propuestas. Realmente, en Grecia se está practicando con los alumnos, con obras de la calle. En Estados Unidos se están salvando murales. En fin, eso se está haciendo. Lo único diferente que hemos hecho nosotros es que hemos empezado desde unos planteamientos teóricos, que nosotros pensamos que es como se tiene que hacer, porque no queremos experimentar con el arte urbano, como no lo hemos hecho con el arte contemporáneo, el arte actual, ni como lo hemos hecho con el arte antiguo. En realidad, todos los proyectos de restauración son proyectos de investigación. Entonces, para que sea más rico y tenga más posibilidades, pues nosotros queremos, y así lo entendemos desde mi profesión, que tienen que ser multidisciplinares. Y por eso, pues en el grupo hay arqueólogos, en el grupo hay historiadores del arte, hay conservadores-restauradores, habría... hay un arquitecto. Yo soy historiadora del arte, entonces, junto con otros compañeros que son de Historia del Arte, quizás aportamos una visión algo más analítica, más teórica, a la parte del estudio del monumento urbano, y del arte urbano en general. Entonces, nosotros también intentamos llevar a esa parte más académica este arte, porque de alguna forma también le da valor. Y luego, por supuesto, salir de eso y llevarlo al público, que al final es lo que más interesa. Precisamente eso es lo que planteo en la ponencia, que además lo pongo entre interrogación, el público decide. El arte urbano tiene una peculiaridad con respecto a otro tipo de arte, y es que está en la calle. Las personas convivimos con ese tipo de arte. Una persona que jamás ha entrado a una galería o a un museo, sí que ve arte urbano. Entonces, esa convivencia tiene que ser pacífica, por un lado, y, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que tú abres tu ventana todos los días, ves una obra y puede gustarte, puede no gustarte. Tú no la has comprado para que esté en tu salón. Ahora tenemos que tener en cuenta la opinión de las personas que estamos habitando en la ciudad. Una de las cosas que planteo es que existen varias entidades, digamos, que participan del arte urbano. El artista, el propietario del muro, el ciudadano, que va a convivir con esa obra. Luego estamos los profesionales, que tratamos de estudiarlos, y luego están las instituciones. Pero al final, los profesionales podemos no intervenir, la institución puede no intervenir, pero el público y el artista siempre van a estar en convivencia. Hemos trabajado con grupos de artistas como son Boamistura, Basurama y otros tantos, que hacen un arte que va destinado precisamente a ser utilizado, en todo el sentido de esa palabra, por un colectivo, por unos habitantes de un barrio concreto. Entonces, claro, en ese sentido, claro que les preocupa a estos grupos lo que piense el público. Sin embargo, creo que hay otros artistas que quizás no tanto. Ellos encuentran en el muro su lienzo donde hacer su obra y quizás les dé un poco más igual. Hay algunas intervenciones que poseen una finalidad de reivindicar espacios públicos, recuperarlos, y que se alejan de un fin especulativo y están cargadas de un sentido social y crítico. Y creemos que ahí es cuando hablamos de arte urbano, no sea legal o ilegal. Creo que no es determinante o eliminatorio. Algunos escritores de grafiti o artistas urbanos afirman que tiene que ser realizada la ilegalidad para poder ser considerado como tal. Pero nosotros creemos que la intencionalidad es la piedra central de este movimiento. Como la mayoría de los autores actualmente reconocidos, comienzan de forma ilegal y conforme van ganándose ese prestigio, esa fama, o incluso se van consolidando como marcas, acaban realizando trabajos legales, principalmente porque también te da una posibilidad de expresión, medios como grúas o superficies de mayor tamaño, que esa ilegalidad no te permite. ¿Qué es lo que se llama Berlín? Esa es una parte de mi trabajo y otra parte es cuestionar el propio espacio publicitario sobre el espacio público. Me llevo las campañas de publicidad que están instaladas sobre las marquesinas, los mupis. Me lo llevo a mi estudio, lo trabajo y luego lo vuelvo a instalar otra vez en el mismo espacio, pero con un mensaje completamente distinto. Yo empecé a pintar graffiti cuando tenía 10 años, entonces no fue una decisión consciente, fue un impulso que me llevó ahí, una serie de amigos que pintaban tan bien y empecé con eso. Pero digamos que lo que hago ahora y lo que hacía antes no tiene nada que ver. Yo empecé a plantearme qué es lo que hacía yo en el espacio público cuando llegué a Berlín en 2011. Estamos hablando de una serie de años que han pasado. Entonces, bueno, mis motivaciones cambiaron también. Antes era un poco me llevaba más el ego y ahora me lleva más la desobediencia civil y ver qué parte formo yo en la sociedad y qué es lo que puedo cambiar o aportar a la misma. Intento protegerme un poco, me pongo un chaleco, parezco oficial y demás. Entonces la gente normalmente no me pregunta. Lo que sí que hacía antes, ahora ya no lo puedo hacer tanto, es al acabar la intervención, me daba una vuelta, volvía y volvía como un turista. Y hablaba con la gente, le preguntaba, oye, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es esto? Trabajo en Berlín, es donde más instalaciones he hecho, pero también he hecho muchísimas instalaciones en París. Ahora acabo de volver de Nueva York. O sea, mi obra no es en un sitio específico, sino en toda la parte del globo que está más expuesta a la publicidad. O sea, para mí no tiene sentido poner mi obra en el campo. Los procesos de restauración del arte urbano y del graffiti ya no se van a afrontar de la misma manera porque nosotros, o sea, lógicamente ninguno de los murales ahora mismo van a llegar al siglo XXII porque son unos materiales perecederos, las lacas, los tubos montana. En realidad no creemos que tenga una pervivencia. Van a empezar a perder color, van a empezar a perder propiedades. Entonces nosotros lo que nos proponemos es alargarlo unos años más. Entonces se trata más de todo ese proceso va a formar una investigación en materiales que es realmente lo mejor que podemos pasar a generaciones futuras, que es nuestro trabajo. En la opinión del artista a lo mejor alguien dice, pues mira, yo no quiero restaurar mi obra. O sea, yo quiero que acabe. Y otra gente, pues a lo mejor como puedo ser yo, sí que quiero que mi obra se mantenga a través de los años y el mensaje que estoy intentando transmitir pueda calar a futuras generaciones. Y sobre todo también el hecho de, creo que es importante, el hecho de que nosotros ahora los artistas urbanos o en fin, artistas contemporáneos, estamos expresando cómo es, o estamos reflejando cómo es la sociedad actual. Yo soy profesora en la Escuela Universitaria Profesional de la Svizzera Italiana y lo que mi aportación al arte urbano en realidad llega desde hace unos tres años a partir de una tesis de grado de un alumno que se concentra en una obra de Blu, bueno, en las problemáticas que aparecen a partir de una obra de Blu que se encuentra en Milán. En México pasa lo mismo, hay diferentes secciones que buscan conservar el arte urbano, que buscan como que trascienda, pero hay una parte en donde estábamos como replegar un poco y empezar a revisar desde la parte teórica y ver cómo esto se va insertando. Creo que el trabajo del grupo al momento ha sido muy enriquecedor porque vemos nuestros puntos de vista distintos en contextos muy diferentes pero que finalmente reditúan en esta problemática del arte urbano. Estoy estudiando conservación y mi objetivo principal era estudiar los festivales de Valencia he participado en algunos festivales como artista con un grupo que tengo y bueno, esa era mi aportación al grupo diferente de estar en los dos lados. Cada uno aporta lo que le interesa, el que está haciendo un doctorado aporta parte de sus investigaciones, los que están dando clases y tienen alumnos aportan trabajos, todo lo que cada uno puede aportar de eso se va nutriendo y entonces todo eso tenemos que estructurarlo porque todo lo estamos publicando. También es muy importante la voz del artista, además de conocer de alguna manera cómo está manufacturada, si es que dice ok, me interesa que se conserve bien pero cómo lo realizaste para que nosotros podamos abordar y buscar las alternativas más óptimas para la pieza sin que tampoco pierda esta esencia callejera porque evidentemente técnicamente se pueden hacer muchas cosas pero tampoco se trata de encasillar la obra y bloquearla de manera que ya no se pueda convivir con ella. Entonces sí es interesante este vínculo que aunque desde el punto de vista del arte contemporáneo tienes una relación muy directa, específicamente hablando de cuestiones urbanas, es sustantiva porque quizá uno asume que quiere ser conservada pero igual dice él no o viceversa. Entonces esta parte creo que se ha ido abriendo más campo e incluso ellos también empiezan a repertuarse mucho más a esto. Primero es ver cómo reaccionan los artistas ante nuestras propuestas y luego también estamos viendo cómo reacciona el público. Tiene que partir de una propuesta de la calle, la conservación tiene que partir de ellos y entonces tienen que formar parte activa. O sea, si la calle es de todos, es de todos y entonces se tiene que empezar a ver qué es verdad, qué es de todos. Porque el arte urbano siempre se ha definido como una actividad, como una cosa efímera y creo que esa desaparición y vuelta a aparecer de piezas en lo que es el contexto de la ciudad pues es parte de la esencia del arte urbano. Todo eso en cuanto a las piezas ilegales, entre comillas. Con los murales pues sí que tal vez tenga más sentido iniciativas que busquen conservar o que las piezas se conserven. Yo sé que soy partidario de que las piezas se conserven en su contexto. Es decir, una pieza de arte urbano sacada de su espacio o descontextualizada pues pierde gran parte de su valor. Las rutas que estamos haciendo dentro en el contexto de Vincularte es un recorrido por los alrededores de la Casa Encendida y el barrio de Lavapiés. Vamos a ir a ver intervenciones de arte urbano de distinto tipo, intervenciones dentro de marco legal, de festivales, de iniciativas o proyectos en los que los artistas trabajan de manera, con un formato más grande y también piezas hechas un poco por iniciativa propia de los artistas, sin permiso, digamos, para ver un poco pues qué diferencias hay entre unas piezas y otras, cómo los mismos artistas salen a pintar o a pegar en la calle y participan a la vez en proyectos comisionados, un poco ver toda esa globalidad. Es una forma que me parece muy interesante de conocer la ciudad de una forma diferente, porque la ciudad al final no solo se estructura con la arquitectura y la evolución que hay, sino que ahora estamos viviendo un momento muy bonito, yo creo, dentro del arte urbano que va conformando una ciudad nueva. Emil es una artista que interactúa mucho con lo que ya existe, aquí, no sé si habéis visto, en este lado tiene una serie de barrotes pintados de colores que si los miras desde un punto concreto pues se ve todo el grado de color seguido. Esto es una pieza hecha sin permiso, digamos que entra dentro de lo ilegal, entre comillas, y ahora, un poco más adelante, veremos una pieza suya dentro del proyecto de Muros Tabacalera, con todos los artistas, pues ahí están Curruncho, Sábek, Astronaut y Mufasa. Y lo último, pues el mural de Iuro, que es la segunda intervención que vamos a ver hoy del proyecto de arte urbano e igualdad de género. Ahora está empezando ya a hacer muros más grandes, pero si vais a Valencia os vais a encontrar con piezas suyas por toda la ciudad, hechas de manera ilegal, sin permiso, y en el 90% de los casos con la temática de la... siempre en torno a la mujer, ¿no? Aquí es decisión de cada artista, si su obra quiere que perdure o sea efímera, porque hay muchos artistas que hacen la obra con el fin de que sea efímera. Y la conservación, bueno, está bien, y seguro que muchos artistas quieren que su obra perdure en el tiempo, pero al final es una cuestión de decisión del artista si quiere que se conserve o no se conserve o que pase con ella. El arte urbano se ha extendido mucho, ha llegado a puntos muy lejanos, y necesitamos un poquito que gente de diferentes ámbitos empiecen a dar su opinión, a ofrecer diferentes puntos de vista sobre el arte urbano. Desde el Observatorio de Arte Urbano, pues se me ocurrió hacer un objetivo muelle, que en realidad era una convocatoria de artistas urbanos, en los cuales, bueno, artistas y gente teórica del mundo urbano, que en realidad lo que hacían era interpretar, hacer como una especie de homenaje visual, y con ese homenaje que ellos hacían, realmente se hacían fanzines, se hicieron una especie de marca páginas gigantes, de ese crearon una serie de recursos que nos daban visibilidad. Muelle fue uno de los primeros escritores de graffiti que salieron a la calle en plena transición, era un chico del barrio de campamento, y era un personaje querido, era un personaje entrañable, creemos que es un buen representante del graffiti en Madrid de los años 80, y además Muelle creó escuela, o sea, creó la escuela de los flechores, los autóctonos madrileños, entonces creemos que Muelle realmente representa visualmente a una generación. Era músico, ¿quién no era músico en los 80? O sea, realmente Muelle cubre un espectro muy grande de posibilidades de representación, de representación urbana. También tenemos solucionada la segunda parte, que sería la parte de restauración, que lo propusimos a la Escuela Superior de Restauración de Madrid, y están encantados de que la restauración de Muelle Montera, pues forme parte de un proceso de investigación que se haga desde la escuela, que nos ofrece todas las garantías de que pueda llegar a salir bien. Entonces, ahora mismo, pues está en que el ayuntamiento tiene que hacer de mediador entre la plataforma y los dueños del edificio. Entonces, nosotros la idea sería arrancarlo del sitio donde está, consolidarlo, ponerle un nuevo soporte y volverlo a colocar ahí ya saneado y ya sin que dependa de las condiciones ambientales de la pared y que en el momento en que el edificio vaya a ser demolido, porque está en muy malas condiciones, poderlo preservar en el Museo de la Ciudad, que es donde se debería conservar al final. El arte urbano lo que quiere ser es una plataforma en la cual los profesionales de patrimonio, en el caso de los restauradores, porque yo soy restauradora, podamos relacionarnos, podamos estudiar y podamos investigar sobre las posibilidades de conservación de arte urbano.